¡Pum! ¡Mmm! 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 Los chicos quieren juguetes tecno. Especial día del niño. Este sábado te mostramos las mejores opciones para los chicos de hoy. Celulares, parlantes, videojuegos, cámaras, accesorios y mucho más. Ellos esperan regalos como estos. Las cosas con las cuales los padres después nos odian porque los niños piden lo que vieron. Claro. Tu momento nerd de la semana. TN Tecno con Federico Bimeyer y Santiago Dorrego. Sábado a la medianoche por TN.